La continuidad de seis ediciones, como bien dice el título de la muestra, la sexta edición, ya con bastante experiencia, después de haber pasado por otras experiencias de trabajo durante estos años donde la tecnología era distinta, donde las condiciones también eran diferentes. Desde hace un tiempo nosotros lo venimos coorganizando, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad, junto con el Centro Cultural Leonardo Fabio, con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura. Así que bueno, comenzamos la convocatoria, ahora tenemos mucha expectativa porque hubo que cambiar el ancho de banda del sitio web, de la cantidad de gente que la visitaba, como 8.000 reproducciones del video promocional, por lo tanto tenemos una expectativa muy interesante y estamos muy entusiasmados en ese sentido. Es la sexta edición, nosotros esto lo comenzamos muy humildemente desde la Cátedra de Comunicación Videográfica, el Departamento de Ciencias de la Comunicación. En aquel entonces en la ciudad de Córdoba se organizaba una muestra de cine, un festival, en realidad que se llamaba Cortópolis. Cortópolis era una muestra y un festival que se organizaba en el Hugo de Carril, con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba. Fuimos invitados en varias oportunidades y la verdad que nos vinimos entusiasmados, dijimos ¿por qué no hacer algo así acá en Río Cuarto? Así que empezamos a organizarlo con la idea de que los cineastas, que no estaban dentro del circuito comercial, de distribución comercial, que eso no solamente no significa no tener acceso a los cines comerciales, sino también no poder estar presente en las pantallas de los medios de comunicación y ese tipo de cuestiones, tuvieran la posibilidad de mostrar sus trabajos. El primer eje en el que pusimos más énfasis fue que no fuera un festival competitivo, no queríamos que los realizadores unos se anduvieran mirando con el otro y compitieran, el mío ganó un premio, el mío no, sino que fuera un espacio realmente inclusivo, democrático, para que todos mostraran sus producciones de La Pampa, de San Luis, de Córdoba. En aquel momento era ese federalismo más del centro.